¿Cómo es lo que ha hecho en Córdoba? Sí, sí, totalmente. O sea, creo que hay una diferencia en cuanto al resto del país, ¿no? Así que eso me da la tranquilidad de que es un hombre que empuja para adelante con todos los conocimientos y que realmente es la profesión que ama y que realmente es su futuro presidente de la nación. ¿Laciar siempre fuiste radical? Sí, sí. Desde muy chico ya se me formó esta idea y bueno, cuando me tocó llegar a votar lo hice así. Y bueno, hoy voto al hombre que yo tengo toda la confianza para que pueda administrar nuestro país como realmente lo merece. Santo, una pregunta más. ¿Qué pensás de un debate de Angelos-Menen? Bueno, mira, en eso no quisiera ampliar conocimientos porque hay que estar muy ducho dentro de la cosa y no quisiera entrar en ese terreno. Pero te digo que le tengo mucha fe a lo que realmente es el doctor Angelos. Te agradezco mucho, ha sido muy atento. No, la gracia soy yo y se ha atacado un momento, ¿no? Gracias, señor. Gracias.